Música Nos encontramos en la oficina del Presidente de la Comisión La Pampa, el señor Omar Cotrina Fernández. Buenas tardes, señor Omar. Bueno, indudablemente usted es muy contento, muy satisfecho con las obras y los logros que viene alcanzando para su comisión. Pero hablemos primero de la visita del Ministro de Agricultura al verificar el avance y las obras que vienen realizándose en su comisión. Sí, bueno, ante todo muy buenas tardes, señor Esparza, su noticiero. Tuvimos la visita el día jueves del Ministro de Agricultura, el ingeniero Jorge Montenegro. Bueno, sobre eso fueron inicios de los trabajos con el núcleo ejecutor en La Pampa. También los trabajos que se vienen realizando en el canal El Puccio. Y trabajos que se vienen, como es el río Pancalma-Cambi, que también ya está por iniciarse. Un trabajo pendiente que eso se ha coordinado ya con la Municipalidad de Rasuri, porque eso está por reconstrucción con cambios. Importante la visita porque se lo pudo explicar el sentir del agricultor acá en La Pampa. Tenemos un problema prácticamente ahorita por el bajo recurso del... Entonces, hemos solicitado que nos apoyen con maquinarias para poder hacer la limpia de las ponchas. Se quedó el mismo, el compromiso que el vicegobernador de la región de La Libertad asuma esa reunión para el día de ayer. Bueno, fue muy importante, verdaderamente, donde participamos quien le habla y algunos presidentes de algunas comisiones. Y verdaderamente ya hay el ofrecimiento ya tanto del vicegobernador como del director del proyecto Chay Mochi, con una excavadora que vendrá prácticamente ya a muy tardar, si no es mañana miércoles, sería el jueves, estaría acá en La Pampa para hacer la limpia de las cochas a unos precios justos al alcance de la situación que venimos pasando ahorita, que el agricultor está en una situación bien difícil. Esa maquinaria vendría a ser la limpieza de las cochas de los hermanos agricultores. Y doblemente que esto sería un gran alivio para los agricultores. Pero, ¿llega solamente para la comisión La Pampa o para las demás predicciones? No, para todas las comisiones. Para todas las comisiones prácticamente va a haber ese apoyo. Esta coordinación, bueno, se ha hecho también con la Junta de Usuarios. No puedo decir que mi persona lo está haciendo solo. Esta coordinación se ha hecho prácticamente... Tanto Junta, comisiones, nos hemos unido porque la desesperación del recurso hídrico es desesperante acá en La Pampa. Entonces, queremos salvar las inversiones que hace el agricultor, pues no con diferentes cultivos. Entonces, esa es la manera que estamos buscando, de ver ese apoyo para tratar de salvar los cultivos que están a punto de perderse acá en La Pampa. ¿Y hay una lista de beneficiarios o van a convocar a ustedes para que vengan a nosotros? Nosotros vamos a poner maquinaria en dos frentes. Una en el sector de Mancocapa y otra en el sector de Leones. Y vienen desde el fondo hacia arriba. Posteriormente tendremos que ir por los sectores tanto de La Rueda, Pampa II, hasta llegar hasta el sector del Pancal. ¿Qué tiempo le han dado esta máquina? 45 días. ¿45 días? A partir del día que llega. Ok, muy bien. Este día, indudablemente, será de gran beneficio para los agricultores. Esperamos que ellos estén a la altura, como le dice, de responder a esta confianza en su presidente y puedan venir a salvitar la maquinaria. Yo creo que sí, yo creo que sí, el agricultor también tiene que poner su granito de arena porque yo creo que ahí hay desgaste, pues, de aceite, cambio de uñas, porque el petróleo también se está gestionando. El petróleo se está gestionando. Entonces, como le digo, también hay que pagar al operador de la excavadora, su hospedaje y todo lo demás. Los precios ya tendremos que hacer las coordinaciones con la Junta porque la Junta, como es el operador, es el responsable de firmar los convenios, ¿no? Pero al final, todo Junta y Comisiones estamos preocupados por el tema, pues, ahorita de que el agua ha bajado totalmente en el Bahía de Chicago. Bueno, esto queda esclarecido de que los costos correrán a cargo de cada usuario que requiere la máquina, ¿no? Sí, así es. Iremos haciendo un empadronamiento ordenadamente y para que la mayoría de agricultores salgan beneficiados con este apoyo. Bueno, y hablando de la visita del señor ministro, aparte de lo que ha venido a ver el adelanto de obras, el avance de las obras, ¿qué otros proyectos están enmarcados y comprometidos el ministro de Agricultura? Bueno, lo que se lo hemos solicitado también es una excavadora para que prácticamente sea donada o en sesión de uso para que quede al servicio, pues, de los hermanos agricultores de La Pampa. Posteriormente también tenemos el tema, pues, de los medidores. Bueno, pues, eso se va a iniciar en el 2021 porque es un pedido que hemos hecho desde el 2016 y eso es los medidores que se van a construir en las diferentes comisiones de nuestro Bahía de Chicago. ¿Son obras pendientes? Son obras pendientes, obras pendientes. Ok, muy bien. Hablando de limpieza de canales, ¿queda algún pendiente, algún proyecto por ahí que por la pandemia se paralizó y que puede reactivarse? Canales internos que faltan en un segundo o tercer paquete deben estar saliendo otro paquete más de beneficiados de canales en los diferentes ramales de La Pampa. Entonces, en esta oportunidad hemos tenido la oportunidad de tener 64 canales que se van a limpiar con una longitud de 182 kilómetros y, bueno, eso es lo que se va a hacer en el primer paquete que salieron. Posteriormente tenemos un segundo o tercer paquete que debe estar saliendo, que se ha hecho ya la gestión por intermedio de la Administración Local de Aguas. Se hizo la coordinación con el ingeniero Ricardo Castillo y eso también ya debe estar por aprobarse para un tercer paquete, puedo decir. ¿En qué avance de trabajo está ya la limpieza de los canales que he mencionado? En lo que respecta al canal El Puccio tenemos un 60% de avance, en lo que respecta a los canales por núcleo ejecutor estamos ya con un 25% aproximadamente. Ok, muy bien. A todo esto, obras, gestiones, ejercicio de su cargo, ¿qué le trae a usted? ¿Qué resultados positivos o negativos puede encontrar en la gestión y en la ejecución de obras? Bueno, creo que contento porque en este año, a pesar de una pandemia que prácticamente fue una enfermedad que atacó a nivel mundial, a pesar de todo eso el agricultor ha seguido trabajando, ha seguido produciendo y nosotros como dirigentes también hemos venido haciendo las gestiones y los resultados pues son ahora lo que se viene viendo, lo que son limpieza de canales, lo que es el canal El Puccio, el año pasado también nos salió el canal Pampa la Barranca. Entonces nosotros no podíamos estar con los brazos cruzados, seguíamos insistiendo ante las autoridades con las reuniones virtuales que hasta el momento pues siempre también se vienen llevando a cabo y gracias a eso los logros ahora se están viendo. Entonces yo creo que a pesar de tantas cosas que nos ha venido sucediendo en el tema de salud también hemos sido bendecidos con estas importantes obras para nuestra Comisión de la Pampa. Nosotros les felicitamos, vemos su trabajo y creemos que Omar Cotrina es dirigente para RAPA todavía, ¿no? Sí, debemos estar puestos hasta el 31 de diciembre y casi debemos concluir todos los trabajos que vienen, que están pendientes por hacer. Bueno y a propósito, ¿ya salió la convocatoria para los nuevos dirigentes todavía? Todavía, debe estar saliendo ya en los próximos días, yo creo que nosotros estamos hasta el 31 de diciembre, como manda la norma, estamos todos, podemos girar cheques, estamos registrados todos hasta el 31 y creo que se debe ya hacer las convocatorias, estamos esperando solamente la orden prácticamente que lo da el ministro o las autoridades correspondientes para hacer las convocatorias y que se lleven los procesos eleccionarios de las comisiones y de la Junta como deben ser. Ok, muchas gracias señor presidente. ¡Gracias por ver el video!